¿Sabía usted que ahora los recibos de los servicios públicos llegarán en formato digital? Pues aquí le cuento cuáles y desde cuándo empezarán a llegar. Y es que a partir de este primero de agosto cambiará la forma en la que recibimos los recibos públicos en nuestros hogares. Pues pasaremos de la tradicional factura de papel a la factura digital. Y todo esto es impulsado por la DIAN y la facturación electrónica. Estos recibos son el del agua, la luz, el gas, el internet y la telefonía fija. Y que le llegue en digital no solo le ahorrará desplazarse a un punto de pago, sino que también le ayudamos al planeta porque ya nos imprimirá más en papel. Pero ustedes se preguntarán, Vanessa, ¿cómo hago para que los recibos me lleguen en formato digital? Pues es muy sencillo. Lo primero que usted tiene que hacer es ingresar a cada una de las páginas de las empresas proveedoras. En este caso, hagámoslo con Enel, que es la de energía. En la parte derecha hay un botón que dice inscríbase aquí y usted en ese formulario tiene que llenar su correo, su número de celular y su número de cédula. A ese correo le llegará su factura y ahí usted decide si la quiere pagar por PC o por cualquier otro medio. Otra de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasará con aquellos hogares que no tienen acceso a internet o a un dispositivo móvil? Pues aquí le cuento que las empresas están en la obligación de seguir suministrando la factura en papel. Y si usted quiere conocer más sobre este método de facturación, lo invito para que me lo deje en los comentarios.